Esto a través de los grandes proyectos como la doble saltada, no agotan. Esto es lo mismo. Como amenazado, como dicen los niños, ya eran los coches de la vida. Con esta planta por ahí, van a desaparecer. La propuesta es que, aquí como van a desaparecer, se puedan volver a restaurar la necesidad y para que se puedan utilizar. Y que no pueden pegar la vista de oregano y aplicarse el hormigio, porque le pueden pegar una. Mi madre, déjame darle el ordenador. ¿La qué? El ordenador de oregano. No se puede que. ¿A quién? Lo den, qué bien. Fuentes... Y ya tenemos un dolor que hay en un lado, no hay en el barco, no estemos en un problema, que hay un lado de la gente, que no vamos a estar contaminando. Y ya, tiene un barco, no va a ser 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 un barco. No va a ser un barco. El barco, y que vayan a ir al médico, para que, que se ha vencido. Estamos tratando de eso, porque tampoco vamos a decir que, la medicina no va a ser, no va a ser un barco.